Porque la salud es un derecho, nos sumamos a la alianza de organizaciones que trabajan por la población migrante, refugiada y de acogida. Socios en Salud, a través del proyecto PRM Migrantes, busca vencer la inequidad en el acceso a los servicios de salud, promoviendo el diagnóstico temprano y oportuno de tuberculosis y COVID-19 y atención en salud mental. Esto gracias al financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Dentro de estos espacios comunitarios de integración, se brindan más servicios que complementan la atención en salud y resuelven otras dificultades a las que esta población se enfrenta. El rol que cumplen los agentes comunitarios de salud es clave para garantizar la justicia social, tanto por el mapeo y reconocimiento de sectores de alto riesgo, como en su participación de dar soporte en salud mental. La reducción de las barreras en el acceso a la salud se ven reflejados en los miles de casos que han sido identificados y que se dan seguimiento día a día. La suma de todos los esfuerzos ha demostrado que la injusticia tiene cura. El derecho a la salud para todos, sin fronteras.